Han entrado algunas impugnaciones respecto al tema. La verdad que los tiempos del cronograma electoral son acotados. Entendemos desde la Junta Electoral que se pueden reducir esos tiempos. Hay algunos que se tienen que respetar sí o sí, que están respetados dentro del cronograma electoral. Y además lo acotado del cronograma electoral, valga la redundancia, no es un capricho de la Junta Electoral, sino que no existe otra fecha por el adelantamiento de las elecciones que ha hecho el señor gobernador de la provincia. No quedaba otra fecha que la fijada en el cronograma dictado por la resolución número 2 de la Junta Electoral. ¿Y se analizaría la realización de internas o no? ¿Usted tiene conocimiento? Si está convocando un congreso, si hay unidad, no hay unidad. Son cuestiones políticas que hoy al ejercer el cargo en la Junta Electoral que me confirió el Congreso Provincial, no puedo inmiscuirme. ¿Pero el Congreso se lleva a la Junta Electoral? Y ese es el rumor que hay, pero no te lo podría confirmar en este momento. No he visto ninguna convocatoria oficial al Congreso. No se olvide que lo tiene que convocar la mesa ejecutiva del Congreso Provincial, que son 5, con 3 entiendo que la convocatoria podría darse. Ahora, si se ha firmado esa convocatoria, si han firmado lo de la mesa ejecutiva del Congreso, no lo sé. ¿Ustedes están funcionando con cuántos miembros de Junta? En realidad, los que designan a los miembros de la Junta Electoral es el Congreso. El anteúltimo Congreso que se realizó designó sólo 4 miembros de la Junta Electoral. Esos 4 miembros han sido constituidos a través de la resolución número 1. Es decir, que en la resolución número 1 los 4 miembros han sido constituidos. Hay 2 compañeros que no han venido a trabajar dentro de la Junta Electoral. No es una crítica, ni mucho menos, pero bueno, han optado por no venir. Nosotros entendimos, con quien les habla y el otro miembro restante, que la principal obligación de la Junta Electoral es garantizarle a todos los afiliados que puedan participar de unas internas democráticas y con participación de todos. Creemos que en este camino lo más lógico era convocar a elecciones, aún como usted dice, con 2 de la firma de los 4 miembros, porque entiendo que siempre debemos darle prioridad a que se puedan realizar las elecciones internas. ¡Gracias!